de la sentencia T480 del 1 de septiembre de 2016 en el que se le ordena al ICBF pagar pensiones a las madres comunitarias, lo que generó las protestas y el paro de las madres. La rechazamos, la rechazamos, la rechazamos. Y a la corte le pedimos, le pedimos que por favor no vaya a echar para atrás la T480 que ya no la ganamos por justicia social y fuera Cristina Plazas, fuera, fuera, fuera. Solo en el departamento de Antioquia hay alrededor de 6.700 madres comunitarias que se encargan de atender a 87.100 niños de estratos 1 y 2. Según Marleni Ramírez, vicepresidenta del sindicato de la seccional Medellín, de ser anulada la sentencia se verían perjudicadas cerca de 24.000 madres comunitarias en todo el país. Esas son injusticias, de no darnos una pensión a nosotros con más de 30 años, ya no la hemos ganado hace mucho tiempo. Las madres también denuncian que los 2.700 pesos que les da el ICBF para la minuta diaria de cada niño no alcanzan, como tampoco son suficientes los 30.000 pesos trimestrales que les asignan para el material de las actividades pedagógicas. No tienen que pagar servicios, no tienen que pagar arrendo, es justo y necesario que el gobierno ponga las manos y diga, por justicia social vamos a ver que esas madres comunitarias se pensionen. Las madres comunitarias aseguran que si la corte deroga la sentencia T480, entrarán a paro indefinido a partir del viernes 25 de abril.